la idea de este video es poder construir en fusión 360 el mecanismo de rueda de ginebra o también llamada cruz de malta este mecanismo se compone de dos componentes básicamente una rueda que lleva el movimiento que es la rueda conductora y se define porque tiene un pin o un pasador que este se encaja en la rueda conducida en este caso se puede ver que la rueda conducida que la que tiene forma de estrella o de cruz se va a mover circularmente pero intermitentemente dependiendo la cantidad de veces que nosotros estipulemos que se encaje el pasador sobre estas ranuras ahora esta aplicación tiene diversos usos por ejemplo acá se puede ver una imagen en este caso aquí tenemos una cinta de cine y el avance de esta cinta sobre la película lo define el mecanismo de ginebra también podemos encontrar este mecanismo por ejemplo los relojes análogos acá se puede ver de mejor forma ahí está la rueda de ginebra ahí está el pin que gira la idea es empezar este proyecto desde cero para que veamos cómo es la geometría y cómo es la simulación de este mecanismo construimos una circunferencia de 200 milímetros de diámetro repitimos otra circunferencia con diámetro de 10 que va a ser el centro de este componente y vamos a crear una tercera circunferencia de 90 milímetros de diámetro ahora esta última circunferencia la vamos a dejar como línea de construcción ya que será de referencia para poder crear nuestros ranurados para crear un ranurado vamos a trazar una línea recta desde el centro de la circunferencia mayor hacia el exterior y esta línea la vamos a dejar constructiva el ranurado se va a ubicar desde este extremo hacia el extremo interior con la herramienta de slot y con un diámetro de 11 milímetros ahora este ranurado lo debemos copiar 5 veces sobre la circunferencia mayor con la herramienta de patrón circular o matriz circular seleccionamos los componentes de esta geometría que son 4 marcamos el centro de la circunferencia mayor y repetimos esta operación 5 veces ahora para poder trazar el arco tan característico de este componente vamos a hacer una circunferencia esta circunferencia va a ser de tipo constructiva nuevamente y la idea es que esta circunferencia pase justo por ese punto que aparece ahí ese punto que aparece acá y sea tangente con esta circunferencia para ello ocupamos nuestro sketch palette marcamos coincidencia nuestra circunferencia constructiva con el primer punto repetimos la operación nuestra circunferencia constructiva con el segundo punto y por último ocupamos la herramienta de tangencia que es marcar la circunferencia de construcción con la circunferencia interna entonces ahí se puede ver los tres puntos de coincidencia 1, 2 y 3 ahora esta circunferencia ya posicionada lo sirve de guía para hacer el arco interior de nuestra cruz marcamos circunferencia el centro y creamos una circunferencia de 105 milímetros de diámetro ahora tenemos que borrar lo que nos sobra eso sobra por ejemplo acá también ok teniendo esto debemos copiar nuestro arco nuevamente con la herramienta de matriz circular marco el arco marco el centro y son cinco veces nuevamente ahora volvemos a borrar y ahí se puede ver ya como es nuestra nuestra estrella de cinco puntas que va a ser la que se va a mover intermitentemente en este mecanismo ahora vamos a construir tres circunferencias que van a ser las siguientes una mayor que va a llegar a ese punto una secundaria que va a llegar a ese punto una tercera que llega a ese punto pero esa circunferencia es constructiva la primera circunferencia que dibujamos al acotarla la vamos a dejar a 104 milímetros casi rozando con el límite del arco interior es para tener una tolerancia cuando nuestro pasador encaje en la respectiva ranura vamos a trazar un arco de circunferencia que abarque esta distancia aproximadamente con un radio de 100.5 para ello ocupamos la herramienta de arco centro punto arco centro punto arco ok y lo vamos a acotar con una medida de 100.5 milímetros ahí se puede ver que dejamos una pequeña tolerancia para la construcción de este arco vamos a unir estos dos componentes con una línea recta que va a ser de tipo constructiva y sobre esta línea vamos a construir tres circunferencias dos circunferencias perdón de 10 y de 10 vamos a borrar lo excedente con la tecla T ok Ok, básicamente tenemos lista nuestra rueda de ginebra. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a extruir todos nuestros componentes. Entonces terminamos el sketch. Ahora lo que ven a usted acá es todo un bloque geométrico. Nosotros con la letra E vamos a extruir esa parte. Esa parte. Esa parte. Ahí tenemos nuestra estrella. Esto va a ser un nuevo componente. La vamos a extruir a 10 milímetros. Ok. Entonces acá tenemos. Esta va a ser la rueda. Conducida. Y acá en sketch tenemos el sketch básico. ¿Se fijan? Ahí donde nosotros podemos nuevamente trabajar con la segunda parte de nuestro elemento. Ahora, esta rueda en la conducida no está fija en el espacio. La fijamos momentáneamente ya que es ella la que debe girar. Ahora el sketch que tenemos acá. Vamos a crear la rueda conductora. Entonces con la letra E vamos a extruir este elemento en 10 milímetros. Este elemento hacia abajo. A ver, hagámoslo por parte. Extruir. 10. Ok. Ahora debemos extruir. La base. En este caso van a ser menos 10. Ok. Y debemos extruir nuestro pasador. Que es el que está acá. Entonces. Si nosotros pasamos por este componente. ¿Se fijan? Lo vamos a dejar como nuevo componente. Que es eso. Esta va a ser la rueda conductora. Vamos a hacer desaparecer eso que nos molesta un poco. Esto va a tener unos 50 milímetros de alto. Ahí. Y ahí tendríamos nuestros dos componentes. Ahora. Claramente. Esta rueda. Tenemos que fijar en el espacio. Y tenemos que crear una base. Para que encaje perfectamente. En nuestro. En nuestra estrella. Acá se ve algo extraño. ¿Se fijan? Vamos a abrir esto. A ver qué pasa. Ahí parece que estaba bien. Tenía una figura de más. De hecho. Acá. Este componente. Que está acá. 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 Acá tenemos nuestros dos componentes. Voy a. Desactivar la fijación. Y tenemos que hacer. Una base. Sobre ello. Entonces. Voy a crear. Un nuevo componente. Lo vamos a llamar. Base. Ok. Lo vamos a hacer con un slot. De 120. Lo vamos a extruir. De 20. Es un nuevo componente. Ok. Este nuevo componente. Lo vamos a dejar fijo en el espacio. Activamos nuestro. Nuestro ensamble. Se puede ver eso. Ahora. Claramente. Aquí falta. Obviamente. Un eje. Y acá igual. Entonces. Activamos nuevamente. Nuestra base. Vamos a crear. Un eje principal aquí. No importa que pase. Da lo mismo. 30. Ok. Y acá igual. Acá. Voy a activar nuevamente. El ensamble. Quiero ver la distancia de diferencia. Que hay acá. 10 milímetros. Lo vamos a copiar. Entonces. Vamos a hacer. Un doble eje. El componente de rueda conducida. Lo vamos a apagar. Acá se nos va la referencia. Entonces. Vamos a prenderlo nuevamente. Activamos nuestra base. Vamos a hacer. Una base de 30. La vamos a excluir. Cinco. Sobre. Esa extrusión. Vamos a crear. Otra circunferencia. Vamos a hacer. 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 de acá me faltó la diferencia y cometí un error, vamos a volver a excluir esto ok, activamos nuestro ensamble tenemos los tres componentes entonces el primero que es la rueda conducida lo vamos a unir con la letra J Revolute y el segundo de la misma forma J Revolute ahora, se fijan, esto tiene que entrar ahí y desplazar nuestra estrella entonces, vamos a activar nuestro nuestro conjunto de contacto ¿no? conjunto contacto veamos qué pasa ahí se ve que está encajando y está girando ahora, básicamente aquí voy a cambiar el nombre porque no sé por qué se cambió, cometió seguramente algún error rueda conductora entonces, siempre hay que colocar los nombres técnicos ahora vamos a animar eso botón derecho animamos el modelo ahí se puede ver que ya está funcionando y bien, eso sería todo gracias por su compañía estáis una